Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDobardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Horizon Zero Dawn Estamos en la misión principal, continuamos con la misión principal Vamos a ver, estamos haciendo, atacando a este bicho asqueroso Que, cuidado porque es muy fuerte, eh Cuidado, 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 cuidado Vale, tenemos que hacer que... Oh, shit, 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 que viene, que viene, que viene, que viene Bien Me ha cegado, me cago en la leche que me ha cegado, tío ¿Dónde está? ¡Hostia, que me ataca! ¡No, me jodas! Que hay dos aquí ahora No, estoy en el agua, tío, sal, 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 sal No me jodas, tío, se ha quedado pillado, tío, no me jodas, venga Vamos, que me va a matar un bicho de mierda porque me hay que atascar en el agua, tío, no me lo creo Casi le doy Vamos Cuidado, me cago en la leche, tío, cómo... Oh, bien, 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 impacto ¡Vamos! ¡Muere! Uf Venga, hombre, pero si lo he esquivado ¡Bien! Uf Madre mía, chaval Lo que me ha costado Vamos a coger un poquito de... Todo lo que ha soltado el hombre este El bicho este asqueroso de mierda Que lo siento por estar así muy nervioso porque es que... Me he vuelto a meter al horizonte Ayer estuve jugando muchísimo y no se me guardó nada de la progresión del juego Y me cabreé, me he cabreado, vamos Vale, están aquí todos los cadáveres de mis compañeros que tengo que ir en realidad para el otro lado Voy a quitar la marca porque tengo una marca puesta, ¿vale? Ahí estamos Vale, vamos a hacer otra vez las flechas que me faltan A ver Vale Vale, ponemos estas Que como veis tengo un arco nuevo que es este Y la... La... La mierda esta la... Lo diré A ver cómo se llama Eh... Arma... La onda explosiva sombría, ¿vale? Y el arco se llama... Este no es, este El arco de caza sombrío Porque este ya la tenía, el arco preciso sombrío La verdad es que necesito un arco sombrío Porque, eh... O sea, necesito el que me he comprado Porque es el que carga rápido las flechas Es el que tiene las normales y el de fuego Y aparte aparece ahora una flecha nueva Cuidado porque aquí hay muchísima gente, ¿eh? Uf, atención porque este bicho es muy grande Yo no me lo voy a enfrentar a él Uf, es que como me enfrente a este bicho me mata, tía Y encima hay malos aquí también Vamos por la costa Que es como... Un poquito... Para no enfrentarnos a los... A los malos Porque hay muchísimo, chaval Madre mía Madre mía Nos han destruido nuestro... Vale Les despistamos por ahí Y nos vamos por el otro lado Perfecto Vamos a ver Vale Estamos ya cerca de llegar al punto Que tenemos que llegar Vamos a flipar cuando lleguemos Porque vamos a tener que enfrentarnos A muchísimos enemigos Y encima fuertes Vale, me están viendo Vale, ya está Ya está, ya está Hemos pasado de ellos Más medicina Necesitamos coger toda la medicina posible Porque yo creo que esta misión va a ser flipante De lo difícil que va a ser Vale, tenemos que rodear me parece a mí Vamos a ir por aquí Vale Medicina Lo he dicho Toda la que podamos Que va a ser muy importante Y rocas también van a... Para poder... Distraer al enemigo Madre mía, tú Es que están todos muertos, eh Vamos a coger todo lo que podamos Porque habrá suministros Que nos vendrá Atención, atención Que hay gente ahí Y me han pillado, tío Vamos, no me jodas, tío Vale A ver No, este no Para este no Vale La ha petado La ha tenido que petar ¿Dónde está? ¿Es la adhesiva esta? No quiero la adhesiva, tío Y fallo, tío Vamos Ah, he fallado Bueno, ahora puedo coger la adhesiva Ahora sí ¡No! ¿Qué pasa? ¿Por qué no me puedo mover? Estás vacilándome Estás vacilándome Que se ha quedado pillado La gilipollas esta, tío No me lo puedo creer Se ha quedado pillada, tío Vale Vamos a pasar a mayores Bien Hay que estar atentos De los dos Vale Este está medio muerto ya, eh Este va a intentar escapar Que siempre hace lo mismo ¡No! Pero sigue Se ha parado en el último segundo, tío Bien Vamos, 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 vamos Me va a disparar una piedra ya Uff Vale, bien, bien, bien Este le queda otra tanda Otra tanda Y ya está muerto Oh, he cambiado de objetivo Mierda Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Uff Casi me da No, me ha dado Me ha dado Hacemos flechas Vamos, 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 vamos Bien Este está igual que el otro Más o menos Oh, que falla Pensaba que iba a saltarme, tío Vamos Vale, está muerto ya Madre mía, chaval Ah, que está muerto este Vamos Vale Uff Madre mía, chaval La que hemos montado aquí en un momento Vamos a coger un poquito de suministros De aquí del suelo Porque necesitamos crear muchos Aquí Vale, ahí cuando tenemos A ver Estas flechas sí que necesito Y de esto De estas Y de estas Solo puedo una Vale No creo que me dé nada Nada Vamos a ver aquí Que aquí hubo una caja Vale Me parece que tengo cajas Un momento Inventario Creo que tengo Cajas Mira, no tengo un montón de cajas Vamos a abrir todas A ver si puedo Vale He abierto un montón Míralo Me ha dado suficiente Para poder crear esto Perfecto Vale No me ha dado nada de eco Me lo imaginaba también En parte Vale ¿Por qué está sonando? ¿Qué suena, tío? Uf ¿Qué jodido Va a ser ese, tú? Vamos ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vamos, dale Bien Bien, 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 bien Perfecto Perfecto Vamos a darle con una de estas flechas Que le mato de una Pues no, no le mato de una Vamos Bien Regeneramos las flechas O como lo queráis llamar Reconstruimos Construimos más flechas, perdón A ver Vamos a coger estas Es que el bicho este de aquí Vamos a flipar, eh Pero Telita Telita lo vamos a flipar Vamos por allá, hombre Mira toda la vida que me dan Vale, esto no es vida Pero bueno Esto es vida Telita, eh La que vamos a tener que hacer Vale, atención Uh, hay un armadillo de los gordos, eh Eso me puede servir Si la consigo utilizar Sin que me vean A ver si le puedo quitar La máxima vida posible ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale, vale Que van a salir Perfecto, perfecto Uf Bien, bien, bien Pues entonces Joder, perfecto Entonces, tío ¿Dónde está? ¿Por qué me ha cambiado La cámara, tío? Vale, tengo que acercarme Poco a poco a esto Vamos, vamos, vamos Que esto hace mucho pupa Esto hace mucho daño, eh Tengo que intentar No fallar ninguna bala Buf Madre de Dios El daño que estamos haciendo Chaval Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Hola, hola, hola Hola, hola Cuidado, cuidado, eh Cuidado ¿Está muerto? Eh... Venga, vamos 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 Coño, que sigue vivo A la cabeza Madre mía, chavales Madre, la que nos hemos cargado Aquí Menos mal que estaban las armas esas, eh Cogemos todo Pero vamos Pero vamos Pero vamos O sea Vamos a coger aquí también cosas Menos mal que estaban Habían puesto esas armas Porque yo creo que estaba Estaba claro que si Que saben que si no ponen estas armas Es prácticamente imposible Pasarse esta misión O sea, matarse a ese hombre Vamos a coger una medicina Y otra No quiero coger Así puedo rellenar la cola Que hemos encontrado aquí Perfecto Y hay que ir dentro O sea, hemos Madre mía, chavales Que hemos liado en un momento Y ojo Que estamos donde la montaña, eh Vale, a ver Que nos cuenta Bar ¿Has salvado a la tribu? Como ningún valiente Ni cacique pudo Me alegra ver que estás bien, Bar ¿Tú ¿Estás bien? Desde la prueba Tanta muerte ¿Se ha acabado ya? De momento Pero solo ha sido una batalla, Bar Habrá más Ya veo Mientras luches a nuestro lado Nos las apañaremos ¿Supervivientes? ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Casi todas las matriarcas Y muchas familias Bendita sea la diosa Pero valientes Muy pocos Y la mayoría heridos Nunca antes Un enemigo había golpeado así Nuestro corazón Ni los Karja En sus asaltos rojos Consiguieron llegar Hasta el abrazo Este enemigo Ha conseguido llegar Pero no consiguió salir Nos hemos asegurado A ver que me cuente más Sobre la invasión Háblame sobre el ataque ¿Qué sucedió? Golpearon desde el este Nuestros centinelas Los vieron llegar Dijeron que con ellos Había portadores de muerte Corruptores Y otras máquinas Aguantamos Arrojamos nubes de flechas Caían Pero no se detenían Al final Fuimos a las puertas del abrazo A la defensa final Pero eran demasiados Los supervivientes Tus heridas Cuéntame cómo estás Luego hablamos Ay mierda La evacuación Se me ha olvidado Darle la evacuación Vale Pues Vamos ¿no? A ver Madre mía La batalla Que acabamos de hacer Es Brutal Pero brutal Brutal Yo diría Que es la más complicada No la más complicada Porque En realidad Ha sido más o menos fácil Pero si no hubiésemos Tiene las armas Todas esas pesadas Que nos han puesto Los de guerrilla games O sea Hubiese sido La más difícil Pero con muchísima diferencia Vamos a hablar Con las matriarcas A ver Que me cuenta Por fin No solo ha regresado Sino que ha luchado Contra muchos enemigos Para llegar Fuera Derribó a un atronador Corrompido Levantó El asedio ¿Cómo ha hecho esto? Por la voluntad De la madre Malo Ha regresado Para hablar con Dios Si Si Podría decirse Creo que esta vez Funcionará Hernanes No podemos Permitir esto Por su culpa La tribu Se enfrenta A la extinción Y si quiere Despertar a su madre El diablo metálico Pretende culminar Nuestra destrucción Debemos detenerla Esta mujer está loca Y Abandona tu miedo Nanshra Se acabó Es hora de apartarte No voy a hacerte daño Si he aprendido algo Desde la prueba Es que en este mundo Hay peores males Que tú Por fin Espere la identificación Error Registro Alfa Dañado Corrección Registro Alfa Restaurado Identidad Eléctrica Confirmada Acceso Atención Atención Que nos Podemos encontrar Ante el final Del juego Atención Atención Vale Me parece que me toca Moverme No Uy Que bonita imagen Que habrá dentro Tío Que ganas De saberlo ¿Eh? Bienvenido Bienvenido A el día Una noche Amada Veo que estás dentro Imaginaba que tendría Noticias tuyas ¿Empezamos? Yo no he parado Vale Abrimos puerta Vamos a ver Un momento A ver si hay algo Por aquí Nada Vamos a darle Eh Mira aquí hay algo Un muñeco Bueno pues nada Eh Pues que mal rollo ¿No? Madre mía Que mal rollo Tío Vamos a coger Todo ¿Vale? Vale es por aquí Esto Sale el otro El otro programa Doctora Shovek Tengo que subir ahora Joder Para que bajo Vale Por aquí Vale Tenía que bajar Madre mía Tengo muchísimas ganas De saber Que va a pasar Es este seguro ¿No? Vale Atención chicos Eh Se puede venir La descubrir El descubrimiento De quien es mi padre Quien es mi madre Quien es todo Mi nacimiento Este mensaje Es para informarte De una anomalía Imprevista y catastrófica Hace tres microsegundos La instalación Gaia Prime Recibió una transmisión De origen desconocido Su efecto inmediato Fue transformar A mis funciones subordinadas En entidades conscientes No reguladas De una naturaleza caótica Después de despertar La función Hades asumirá El control Del sistema De terraformación Y revertirá Las operaciones Para extinguir La vida En la tierra En 53,8 días Por razones obvias No puedo permitir Que eso ocurra Así que antes De que Hades Asuma el control Ordenaré Que el reactor De Gaia Prime Se sobrecargue La explosión Resultante Va a destruir A Hades Por desgracia También me va A destruir A mí Aunque esta acción Desesperada Evitará la crisis Inmediata El destino De la vida En la tierra Seguirá estando En peligro Sin una inteligencia Central Que lo regule El sistema De terraformación Seguirá funcionando Durante un tiempo Pero de forma Cada vez Más caótica Hasta un fallo Total De funcionamiento Se refiere La locura Tú eres mi solución He ordenado Que esta instalación Cuna Use el material Entre almacenamiento Para poder gestar Una réplica De Elizabeth Zubik Mi creadora Aunque las directivas De alto nivel Me prohíban Comunicarme Directamente Con los habitantes Tribales De fuera De las instalaciones Todos los datos Disponibles Indican Que te cuidarán Hasta alcanzar La madurez física Y tu impronta Genética Te dejará Volver a entrar En esta instalación Para obtener Que soy un clon Algo así Un momento Elizabeth Esto es un suceso Lamentable E inesperado Como respuesta A mi acto De autodestrucción Ha desalanzado Un virus Para disolver Los galletes De código Que lo contienen Que los contienen A todos Están Escapándose Pero adónde El virus Corrompe los datos Por todo el sistema Y si El registro Alfa De la instalación Cuna Es uno de los Archivos corrompidos Pero si es así La puerta No se abrirá Para ti Nunca verás Este mensaje Entonces He fallado Y la vida Acabará No No Elizabeth Te conozco Muy bien Podrás encontrar Alguna manera Contigo Cualquier cosa Es posible Ve a las ruigas De Gaia Prime Que encuentra La sala de control Y en ella El control maestro Así tendrás El poder Para purgar A Hades Siempre que encuentres La forma de usarlo No intentes Reparar el núcleo Del sistema Hasta que hayas Erradicado Hades Hades Debe ser Destruido Eso es todo Solo quisiera Poder volver A oír tu voz Madre mía Tú O sea Que somos Una especie De Así que Eres aún más Extraordinaria De lo que pensaba Jamás tuve Una madre Pero que estás diciendo Tienes dos Una mujer muerta Y una máquina No soy una persona Soy un instrumento Que ha sido fabricado Por una máquina Nacida De la destrucción El fuego Para aplacar Las llamas Y sanar Al mundo Que tragedia Descubrir Que eres De tanta importancia Parece que tienes Un destino Que cumplir Cuando termines De sentir Lástima Por ti Misma Ve Acima Amarja Te esperaré Arriba En las ruinas De Gaia Prime Madre mía Madre mía Lo que nos acabamos De enterar De todo Madre mía O sea Que somos Como una especie De clon Nos han creado Para poder destruir Hades Madre mía Madre mía Madre mía Chicos Vamos a dejar El capítulo aquí Demasiada información Por ahora Parece que el final Del juego Se acerca Espero que os está Gustando mucho La serie Si es así Malete Rubad like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós Adiós